Ey, ey, como es la pregunta del pulpo Que si tengo para el matriz soy el peor del grupo Como esa pista con el Sebas, el San, un boomerang Se lo lanza y le cae en la nuca y se desnucan Si escuchan este ritmo que el ojo es peluca Y se truncan, alucinan si me prueban estas trufas Es un freestyle mi pana, nada preparado Que lo hacemos el que rebaja, el que mete la navaja Aún así yo le cojo la ventaja Voy de otro lado, si me muero dejo esto Como un short con el Sebas La guitarra que la toca mal es verde Es del pulpo, que pena saco un eructo Si le digo don, don, el señor me dijo Por qué es que no se enrosque Si saco mi humor negro Que el Miguel sabe que yo rimo y me alegro Y me critica por hablar con unas nenas Y con su celular, ahí sí, ahí sí ya no hay problemas Si vive solo gente lo frágil Mi perro se prende por panties Soy yo la Radamantis Yo qué sé, chao